hoy día vamos a ver el review de las snaps finalmente como algunos saben matías se motivó y me volvió a cambiar la bicicleta del 2016 al 2017 la que más ha sufrido por lejos en la 2016 y No sabemos hacerlo de la manera básica, lo único que vamos a hacer es tender a caer de costa. ¡Voy! ¡Ajá! Le hago como caja. Eso muy pronto le va a tocar a esta. Dejémonos de fondos y a lo que vinimos. Sé que Sam Pilgrim ocupa la snap de carbono. Dice que es enferma y le aguanta todo a pesar de que él sea súper pesado. La traducción suena horrible. Esta cosa es enferma. Estoy súper pesado, así que... Yo no soy tan pesado, pero si hay algo que me tranquiliza de esta bicicleta es que es súper firme. Y la 2017 probablemente es más dura todavía que la 2016. Les quiero explicar eso. En el 2015 esta bicicleta en el Rockerlink no traía rodamientos. En el 2016 le pusieron. Y ahora en el 2017 modificaron el Rockerlink completo. Esta distancia tiene como 10 centímetros y el 2017 tiene 11 y medio aproximadamente. Lo agrandaron. Eso no es todo. Lo pegaron. El Rockerlink antiguo no tenía ni una conexión entre las dos piezas. Puedes ver a través. En el 2017 eso se acabó. Es una pieza única con un refuerzo gigante. Y la hicieron mucho más firme. ¿Qué tanto más firme? Se lo voy a explicar. Hace un calor terrible acá en Chile. Fui a buscar la GoPro para mostrarle gráficamente a lo que me refiero con que mejoraron la rigidez de la bicicleta. Les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Voy a poner esta cámara acá. Vamos que tú puedes, Germán. Listo. Esta es la manera más gráfica en representar la flexión de un marco. Esto es bastante fuerza, así que lo que se ve acá... Deben ser unos 20 kilos de fuerza de lado a lado. Y le voy a hacer exactamente lo mismo a las dos bicicletas. Esto es con el Rockerlink nuevo. Ya hice la prueba y es bastante interesante. Así que veamos cuánto flexa. Esta es la misma presión que le estaba poniendo a la otra bicicleta. Se ve bastante más firme. Vamos a sacar esta cámara de acá. Eso es lo que yo llamaría una modificación muy bien pensada. La primera es que me subí a la bicicleta e inmediatamente sentí que el pedaleo era más firme. Cuando más se siente la flexión de la rueda trasera es cuando vas doblando, sobre todo si te derrapa la rueda. Es la diferencia entre que la cola rebote o empieza a atajarse al tiro. Algo que esta bicicleta hace súper bien debido a lo que les mostré. Otra consecuencia de lo que les acabo de mostrar es la duración del shock. Al tener un sistema de suspensión más firme, el shock trabaja suave y esta parte del shock dura mucho más. Y este es un shock métrico. No lo he usado el suficiente tiempo como para darle mi opinión, pero se siente bien y volví a tener bloqueo. Y finalmente el shock tiene su propio rodamiento ahí. Hablando de suspensión, pasemos a la Lyric. La Snap 2016 traía una Pike, la 2017 trae una Lyric. Básicamente lo mismo que el shock, no he podido andarla la cantidad de tiempo suficiente como para darle mi opinión. Sí tiene algo distinto con la Pike y es que por algún extraño motivo sin tokens anda perfecto. Y recuerdo haberle pegado una roca en Rancagua que dije moriré y la horquilla se lo tragó como si no fuese nada. Y algo que voy a hacer para tratar de compatibilizar la progresividad de la Lyric con el shock. Voy a buscar la manera de hacer uno de los tokens para este shock. Las cámaras de bicicleta ya no funcionan. Algo interesante que está haciendo NS este año es el tema del dropper con la talla de la bicicleta. La Snap 2016 era talla L, igual que la 2015. Tiene un dropper de 150 y la Snap nueva a la versión talla L le pusieron dropper de 17. Y 17 pareciera ser que es lo justo para mi petna. Uso el dropper full abajo y me olvido. Tiene el largo que necesito. La Snap 2016 tenía que tenerlo ahí y con el bloqueo rápido lo bajaba cuando bajaba. Valga la redundancia. Rims, tengo que hablar de las llantas. Las llantas son masivas comparado con el año anterior. Del 2015 al 2016 ya habían ensanchado la llanta delantera. El 2017 pusieron llantas gigantes. Enigma Roll son de la misma marca que la bicicleta. No sabría decirles qué anchos son. Estas son las llantas delgadas. Estas son las llantas anchas. Desgraciadamente el ancho de las llantas no salvó los neumáticos. Son cada vez que me meto en una curva un poco más fuerte de la cuenta. Si no tengo como 40 PSI en el neumático no aguanta. Es de papel. Y sobre los neumáticos no sé si soy una persona demasiado moderna o me falta mi licencia old school pero gusto personal lo encuentro horrible. Pero ya que son de papel van a volar en algún momento y más adelante podemos hacer un review de los nuevos neumáticos. Los mangos. Esto es un detalle. La mayoría de los mangos que ando tienen abrazadera a los dos costados. La Snap 2017 no tiene afuera. Y esto puede sonar ridículo pero uso la mano un poquito más afuera. Como sé que no está la abrazadera y tengo más mango yo te diría que me ensancha el manubrio al tiro un centímetro sin haber ensanchado el manubrio. ¿Qué falta? Con el disco delantero se pusieron onda DH. Pasó de 180 a 203. Un detalle que había olvidado del marco y la horquilla. La horquilla recorre 17 y el marco queda con 65,5 de ángulo. Se le nota ese poquito más chopero pero no alcanza a molestar mucho en las subidas. Lo que es transmisión es SRAM GX en las dos bicicletas. Misma relación. Pero ahora me siento cool al fin porque mi plato no tiene las cuatro puntas sino que es integrado. Oh wow. Si hay algo que ha llamado la atención en esta bicicleta ya pasando a lo más trivial. Es la chaya de la T y las masas y los rayos no es menor. Las masas tienen un flamante color no sé qué. Cuatro rayos están pintados. Y la T brilla. Todo esto me lleva por el cerro mucho más rápido para abajo pero lo que no entendí muy bien es este cable rojo que no combina con nada excepto el o-ring del sac del shock y de la horquilla. Pero solucioné el problema poniéndole dos stickers MT Enduro Chile y el otro con mi nombre. Gracias Andrés. Creo que pasé por los aspectos más importantes de las dos bicicletas. Si se me pasó algo déjalo en los comentarios y conversémoslo. Agradecimiento gigante a Matías por de nuevo haber confiado en mí, por haber confiado en mí de nuevo. Y vamos a seguir dándole. Más adelante les tengo que contar algo de por ahí atrás. Si te gustó el video dame un like. Si tienes algún amigo que le gusta la Snap compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!